Estoy enamorada Ay señores, que rico Hoy es martes 14 de febrero Felicidades, nuestra gente hermosa Te quiero, te amo, gracias Sí, Bárbara, Candy A toda nuestra gente querida A ti, especialmente a ti Que nos estás escuchando en este momento A ti que están en YouTube conectadita En Mujeres al Borde RD A ti que estás ahí en sintonía En la 90.5 FM como cada mediodía A ti Nacha, a ti Love You A ti Picarón A ti que nos escucha en silencio Pero que no te pierdes esta entrega Te quiero muchísimo Y la invitación de hoy Es que te enseñores el primer amor Que seamos nosotros Totalmente, tú sabes que yo venía Amor propio, que rico Sabes que yo venía, yo venía hablando Y venía como pensando en esas personas Porque estaba arreglándome Y estaba comprando algunos detallitos Y hablaba muchas como que bueno Que yo no tengo que me regale Que yo estoy soltera Y digo, señores, pero el primer amor Somos nosotros Ay sí O sea, nosotras somos nuestro primer amor Date un detalle, regálate tú Vete al salón Independientemente de que muchos tengan este día Como algo comercial Pero qué bonito es dedicarte tiempo Saludable Y arrancar por ti Y después lo demás Así que este día de San Valentín Para aquellos que no tienen pareja Así es Que no están casados Pero tienen una amiga Un amigo Alguien con quien compartir Disfrútalo igual Yo creo que sí Yo no quiero Yo nunca voy a querer ser un Grinch De estas fechas A mí me encanta cualquier excusa Para dar amor Para compartir amor Para darnos amor Y para un detalle A mí me encantan los regalos Yo no voy a decir que no Paloma ¿Qué es San Valentín para ti, querida? Tú sabes que para mí Hoy que me puse a leer Y la estoy buscando ahora El real significado De donde viene San Valentín Que yo siento que Tal vez nosotros hemos escuchado De una persona Que se llamaba Valentín En el año doscientos y pico Él cazaba a las personas De manera clandestina Entonces por eso Es que En pocas palabras Por eso se celebra San Valentín Y todo vino Doscientos años después Que la iglesia Es que comienza a celebrarlo Luego ya se quita Del calendario de la iglesia De sus días festivos Pero se queda a nivel comercial Y la gente dice Es una fecha comercial Pero yo creo que nace No me importa No, es que no es una fecha comercial Porque desde donde nace Obviamente se sacó un bien montario Pero donde nace Es del verdadero amor De ese amor Y aunque fuera prohibido En su momento Dos personas que se amaban Querían casarse Querían unirse Y eso es lo que yo veo Ese amor genuino Que puedes tener Tanto para tus amistades Para ti misma Para tu pareja Dar, recibir amor Así es Al borde Hola Yo quiero que ustedes Me digan Cuáles son los deseos De San Valentín Gracias por la mención Ingrid Love you Love you much A todas Gracias Besos Abrazos Pero oye Habemos personas Que no tenemos pareja Pero amamos nuestros hijos Nuestros nietos Claro Pero que no solamente de pareja Claro Así es Del amor Y de la amistad Pero sabes que Este micrófono que es abierto Yo creo que hoy es un buen día Para agarrarlo de excusa Y todo ese amor Que tú le quieras dar A esa persona especial Este espacio está abierto Para que usted haga una dedicatoria 809-531-9050 Vamos a hacer como los cupidos Ay, vamos a hacer cupidos Yo quisiera empezar este programa hoy Con que nosotros seamos cupidos Que usted pueda llamar y dedicar A alguien Algún mensajito A aprovechar este momento Es más, pida una canción romántica O que usted quiera pedir una canción Para alguien O para ti O simplemente contarnos Un testimonio O una anécdota De alguna situación amorosa Muy especial Ese primer amor Ay Claro, tú nos vas a contar Esa primera vez Entre Más Chavo y tú Ay, claro que sí Mira, bastante chévere Hola 809-531-9050 Saludito especial siempre A nuestras personas Que nos sintonizan Desde YouTube Live Mujeres al Borde RD Puedes buscarnos en YouTube Un saludito a Esme A Kelvin Altagracia Dice Todos ellos están felices Y a mis chicas Que esta cabina está en love Yo quiero aprovechar Para que usted tomes el momento Y búsquenos en YouTube Para que vea las cámaras Desde que aquí vino Hasta con pintalabios Yo creo que usted nunca Me había visto con pintalabios Mi amor, aquí estamos De flores Rosadas De rojo Unos globos preciosos Atrás de nosotras Tengo que aprovechar Y dar las gracias A nuestros cómplices De siempre Para celebrar Pari Fiesta Pari Fiesta No se pierde Señores Siempre en las ocasiones especiales Nos preparan Arreglos sorpresas Bellísimos Y miren estos tres arreglos Que de verdad Nos hacen sentir Verdaderamente Que estamos celebrando El amor En todas sus formas Gracias Pari Fiesta Señores cuéntenos su historia De amor Por favor Al borde Hola Felicidades a todas En el día del amor Hola cariño Me quiere regalar una canción Para mí Me encanta Me gusta Se llama Para tu amor De Juanes Ay bella Para tu amor Querido Candyman Gracias Para tu amor De Juanes Es bellísima 809-531-9050 En lo que Candy nos busca Para tu amor De Juanes Estamos tomando Otra llamadita Al borde Hola Su historia de amor Por favor Hola Hola Felicidades mi amor Buen día Feliz día Gracias cariño Para ti también No me conocen la voz Hay quien la Sara Mi productora Que no se despierta Estoy saliendo de la clínica Pero yo me enseñé A mi mitad dormida ¿Cómo que de la clínica? Que se estaba haciendo un chequeo Ah Estaba en estudios médicos Voy aquí en un taponcito Y les mando un beso Quiero decirles que las quiero muchísimo Gracias Sara Te queremos muchísimo Y que tengan un feliz día Del amor y de la amistad Tú también mi amor Sé que te mueres por estar aquí Pero mandaste estos globos De party fiesta Espectaculares Están hermosas Cuando yo fui a buscarlos Dije pero Sara Se puso loca señores Porque no 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 Pero una belleza A mi esposo también Hola A mi esposo Ay Ustedes me agarran al aire Y por eso Sara llamó Para mandarle Un mensaje a su esposo Señores Una parejita de recién casados Que Bárbara y yo tuvimos El honor de ser dama Señores Y la verdad que fue una de las bodas Más románticas Que yo he oído en mi vida Bajó un cántaro de agua Que ustedes no se pueden Imaginar Señor El día del noviembre Del diluvio Yo sé que ellos van a ser millonarios Y tendrán 15 muchachitos Y a Sara que está loca De parir No Es que para nosotros Poderlos casar Literalmente Eso fue Que bueno Al borde Hola 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 ¿Cómo estás? Feliz día del amor Feliz día del amor En esta Les preocupa de estar Chicas Dime mi amor El primer amor Quiero historias de amor Cuénteme Quiero historias de amor Hoy Fue por la radio Él llamó a un programa En una radio Y yo necesito Número el teléfono Y lo llamé Y le dije Mira mi teléfono Este minuto Tú me puedes devolver Y ahí duramos Tres horas Hablamos ¿Y qué pasó después? ¿Ya están casados? ¿Hace cuánto? Nos casamos Tuvimos una niña Y nos separamos Pero fue una vuelta Y esperamos Ay Que linda Señor Que terminó Que divorció Que no terminó bonito Pero fue bonito La entrada Por lo menos Señora A mí me encantaría No, pero fue el amor De ese momento Mira, quiero hacer Un saludo especial Quiero ser cupido Para alguien hoy Llámenos a alguien Que quiere buscarse Una novia O un novio En mujeres saludables No, no Mira que ingrino Yo soy cupido Al borde Hola Buenas Adelante Hola A ver A qué estamos hoy A 14 de febrero Pero mi esposa Me hizo de negro ¿Por qué? ¿Su esposa se vistió de negro? Yo me vistía de negro Ya me lo dijo Ah, porque El muerto Lo tiene como Juanes Oh my God Al borde Hola Saludos a mi querida Pito Hola Un beso que está conectado Gracias mi amor Amén Yaguancito Amén mi amor Quiero que me pongan Música Por un poco de tu amor De Juli Iglesias Ay, que lindo Mariano Por un poco de tu amor ¿De parte de quién mi amor? Dedícala Para Mariano de De Jacqueline De Jacqueline Ay, me gusta De Jacqueline Mariano atiende esta dedicación De Jacqueline para ti Ponle picante, dale De Juli Iglesias Eso significa que eso es Amor del bueno Eso no es un pasarrato Mariano Ella te ama Señora O sea Me he dado cuenta Que todas las emisoras Venían escuchando radio Y me he dado cuenta Que en las emisoras No han colocado Como un dembo Y un reggaetón Eso no es romántico ¿De amor? No ¿En las 42 se enamoran Igual no? No No se enamoran El amor no tiene género Ingrid Porque eres así Pero no es tan romántico Yo lo darías abajo El amor no tiene género El amor no tiene género Y me he dado cuenta Ella nos dio cuenta El amor no tiene género Pero no ni género Pero no es tan romántico Loаем no tiene género